DJ Adoni sería muy estúpido, porque a ese evento le sumaría el que tuviera DJ Adoni ahora mismo a Marca Pais. Déjame educarte, baby. Lamentablemente, con este sonido, en este caso, oye, si fuera con anterioridad, no, pero ahora mismo con este sonido, el que Adoni esté ahí le va a sumar también a Marca Pais. Lo que van a hacer es a potencializarlo a nivel de promoción. Lo que va a acontecer con Adoni, most likely than not, es que luego de la vaina de octubre, hagan algo con Adoni en el Madison a nivel de DJ Adoni. Pero es potencializar a Adoni. Mira, el alma la vendió, la vendió fulanito para llevar a ese hombre a dar esa primicia a Yachi. Él va a venir a Marca a decir que son amigos, que tienen una relación de amistad, que se están conociendo y que hace seis meses él se dejó. Si realmente no está con su esposa y está con Karoling, ahora, él quiere burlar el sistema, él lo que tiene que decir es, si yo estoy con Karoling, así es lo que es fuerte. Mi gente, aquí está nuestra querida, ¿la condesa o condesa? Bueno, la gente me dice la condesa. El grande es el mío, como siempre, grande, cariño. Y eso, que estoy comenzando, esto es un intro, mi gente. Este es el intro, oye lo que dice ella. No, claro, porque es sin distinción. A ella le gusta grande, aunque tenga que ponerle microscopio. Choco, hay problemas, lo que le hacía falta a esto era una bella dama como la condesa, nos va a explicar. Una chispa de feminidad. Sí, sí, sí. Sí, porque estábamos, ey, nos estábamos viendo chicles nosotros, hablando de mujeres, Choco. No, te estabas viendo chicles tú. No. Yo siempre paleta nunca chicles. Pero, Choco, un tipo que cuando yo mencionaba a Amelia, uñame. Entonces, loco, no veía. Pero más de algo. Amelia es inteligente. No, pero qué hay. Ella es media tallotosa. Tallotosa. O sea, que hay que echarle, a todo que sea tallota, hay que echarle condimento a tu cuerpo. Exacto. Matematasa. Ella es media tallotosa, pero ella se esfuerza. Tallotosa y toyotosa también. Es la condesa. No estaba explicando el nombre de ella, Choco, para que la gente sepa. Es la condesa. bueno yo tengo como registrado Condesa WD porque tengo unos productos naturales a la venta para adelgazar pero la gente me dice la Condesa WD yo pensaba que era del aceite no es Gualquiri a Díaz Gualquiri a Díaz la Condesa se llama Gualquiri es mala Gualquiri a Díaz la Condesa yo tengo una novia llamada Gualquiri cuando ella ve esto me va a acordar la Gualquiri no son buenas pero fíjate como son muy inolvidables porque él no la ha olvidado no 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 créeme ella está transmutada y olvidada y cancelada pero la Gualquiri no son buenas la Gualquiri da un problema explotan goma, le gusta pelear en la calle todas las mujeres hacemos eso si yo tengo la Condesa Natural Products ok así está registrado así que por favor a su Instagram Condesa WD denle a follow, denle a seguir y ya saben ahí estamos a la hora WD Gualquiri a Díaz con Z y tú el que te quiere seguir acabando que siguen al chocolate normal Choco, ¿por qué tú para ustedes qué significa el hate en esto de Instagram? porque nuestro querido chocolate saca de su tiempo para responderle a unos tigres que están en el baño sentados haciendo ya tú sabes qué y poniéndote un comentario a lo loco porque esa gente que te pone un comentario no se han desayunado tú sacas tiempo a responderle a la gente que te escribe a tu Instagram pero es verdad pero responder tú lo dijiste espérate Choco ella lo dijo muy bien tú sacas tiempo para responder si le mandan 200 comentarios Choco se lo come respondele una cosa pero él se lo come mira qué pasa ¿cómo tú tienes tiempo? no, no yo no tengo tiempo pero mira qué pasa siempre y también yo tengo un momento en el baño al igual que los demás entonces él es de lo que dura dos horas entonces sentado a veces uno se levanta a veces uno se levanta a veces uno se levanta como por eso adormecido la condensación también nada más no soy yo mira qué pasa pero hubo hubo un mensaje subliminal en lo que ella dijo sentado ella dijo dura dos horas sentado ok ella aclaró sentado claro después de ahí no hay dos horas para tú hacer número dos tienes que ser sentado siempre ok el hombre bueno a menos que no vaya ese teléfono hay que desinfectar pero yo siempre ando con mi con mi sanatario normal ojo ojo no importa ustedes díganme racita como ustedes quieran este es el único moreno que anda siempre y es negra también que tú la veas rubia o una extremita y tras otros lugares también todo el que vea chocolate otros lugares wow quien lo ve por primera vez en persona se va a sorprender porque él se ve bonito aquí y así mismo anda clean en perfumado déjame ayudarlo y huele rico y también y una cremita todo el tiempo el único moreno que yo te he visto así no 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 metro sexual pero es así metro sexual mira te contesto tú sabes que me recomendó una persona sabia de instagram el hecho de yo interactuar ah si una cosa es interactuar y otra es pelear no pero pelear es como interactuamos porque el algoritmo que fue lo que mencionó el caballero acá gracias gracias no se me estaba moviendo y él me decía loco por es que tú no le contestas a nadie digo yo como así me dice tú tienes que contestarle a la gente elija a quien tú le vayas a contestar pero de vez en cuando chequeate porque hay muchos bots entonces a los bots yo me curo y le pongo este maldito bot hay que se quilla en él normal porque yo sé quienes me están contestando a veces contesta marca país a veces contesta el winnie pero no el winnie es de otra cuenta a veces contéste lo entonces en pocas palabras tú le estás sacando provecho a los haters pero claro a los haters tú le puedes sacar provecho ahora bien y tú te vas a comer ese cuento ahora bien el winnie va a sacar de su tiempo para responderle a chocolate yo tengo textos ahí va a sacar el winnie de su tiempo pero y como si no lo han entrevistado yo tengo textos ahí como si no lo han entrevistado van a sacar tiempo para eso yo entrevisté al lap y ninguno de los botones mencionados lo han entrevistado yo sabía que le iba a tituar ya ya en serio realmente fue un consejo que me dieron porque yo no contestaba y esa persona me dijo fulano mira tienes que contestar por esto por esto por x y por y ahora bien yo lo que no hago es yo te doy una contesta yo depende de lo que tú me respondas de ahí a para acá pero yo primero voy al perfil para que yo sabes lo que te voy a contestar con algo loco yo vengo y digo déjame este comentario me río y dependiendo si el comentario me gustó o no me gustó pues yo voy al perfil le voy al perfil cuando yo veo cero seguidores o cero post digo yo mira este bot y le pongo malditos bots yo no sé si yo seré la única tú responde que amo que me odien me encanta a mí me encanta eso a mí como que me da morbo me apasiona te da morbo que te odien todo aquel todo hater todo aquel que te escribe sinceramente te admira si es algo que le molesta que le hace ruido dentro de él yo estoy de acuerdo con ustedes pero morbo si a mí me encanta que me odien cuando yo paso por un lado si por algo la prendo te prende porque eso es lo que yo estoy tratando de descifrar me prende y la prende las tres cosas claro es que significa que tú tú estás causando una sensación en esa persona aunque sea de molestia tú te llevas que del odio no se la more no tú despiertas un sentimiento en esa persona para bien o para mal a mí eso no me gustaba pero lamentablemente cuando entré me metí a los medios con un grupo de viejos y me acabaron desde el día uno me están acabando desde el día uno que se abrió este canal me están criticando desde el día uno te abrieron desde el día uno desde el día uno choco pero a por tal que eso te ha ayudado a crecer que sigan criticando lo abrieron desde el día uno bueno si tú estás abierto desde el día uno hay problema ni un libro choco una pregunta te damos allá que ya conocían a la condesa así que síganla ya ustedes saben sigan los productos también de la condesa la condesa WD hay que ponerlo así productor sin ti yo hay nítido yo quiero primero antes de entrar con el chisme que es lo que a ti te gusta y a la condesa también vamos a hablar un poco de algo que dice nuestro querido Big Papi todo lo que dice Big Papi es tendencia porque es Big Papi y porque él se ha vuelto farandulero también se le olvidó un poco ya la pelota como él se retiró ahora él se dedica también a la farándula porque eso es algo que le gusta es que uno conviene en cuarto así sin hacer nada choco como sin hacer nada pero Big Papi tiene una de las más potenciales marcas de WD aquí en Estados Unidos perfecto y también ahora está como comentarista le hice una entrevista a Big Papi porque no podía dejar que le hizo la entrevista en una de las de las tiendas que distribuyen en su marca pero aquí eso es legal eso quiere decir que él no tiene ningún problema chocolate radio tv en youtube por favor porque aquí él todas esas entrevistas la aclarar aquí para que cojan para allá pero de eso se trata pero mira el Big Papi ahora es comentarista aunque sea de deporte qué comentarista de farándula yo lo sé pero él la surrapita que tú le metiste ahí el congón que le metiste el pegado el comentarista él como que le ha gustado tú sabes el saborcito de la farándula la mujer de él también su esposa ahora que está en espera de su beba su esposa o su mujer su esposa son casados ellos no son casados yo creo que son casados a mí me parece que o por lo menos comprometidos no sé si se casaron comprometidos pero yo no creo que se hayan casado todavía si se casaron pues felicidad bueno esposa mujer amante novia la cosa es que ella también sale mucho en las redes y él solo ha vuelto a él que le ha gustado el gustito que la gente le dicen ay mira bella pareja que esto oye y sabemos desde siempre que él siempre se ha visto involucrado lamentablemente claro bajo mundo y libre y toda la vaina en montones de líos él dijo esto en un live esta mañana a mí me gusta yo no duermo bochinchando Dios mío escuchemos esto hay que verlo por eso que ustedes las mujeres tienen que tener cuenta porque le van a abrir un tigre que es lo que es contigo tú eres un tipo responsable tú eres proveedor que es lo que tú dices o tú no vas a venir te viste y te fuiste tienen que tener cuenta los tiempos han cambiado la vida trae demasiado cara para estar decayed convertirse en un depósito un depósito atención depósito de polvo no no a las mujeres que tú te vas a referir no 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 yo lo que lo sentí muy machista demasiado machista yo no yo no cuando es I'm sorry puedo desarrollar el partido esto es tuyo mira cómo va a ser que un hombre va solamente a crucificar a una mujer porque los hombres por ahí la estén utilizando yo entiendo que la mujer tiene que darse más tiempo en conocer a alguien pero un hombre que anda de sinvergüenza por ahí y utilizando a las mujeres y pasándole por arriba a veces con esposa a veces con todo a veces mintiendo no podemos venir a echarle la culpa a la mujer también hay que responsabilizar al hombre porque no vamos a echarle la culpa nada más a la mujer ¿te puedo hacer una pregunta? ajá dime ¿quién se abrió? pero es que ustedes están hablando como que una flor escucha la pregunta ¿quién se abrió? mira número uno la mujer tiene derecho a estar con quien le dé la gana y eso no le quitan y le suman y le restan lo que pasa es que el hombre ahora y mira que odio el término feminismo porque yo no voy por allá me gusta que me mantengan y que cada quien tenga su rol me encanta el punto es que el hombre ahora mismo quiere crucificar a la mujer y darle el valor a la mujer por las veces que una mujer se haya acostado con un hombre y ahí es que entra el machismo eso no les resta valor a ninguna mujer porque ustedes se han acostado con mujeres innumerables veces yo no y nadie y nadie se las cuenta ni es menos hombre ni es menos representación lo tira todo por aquí olvídate realmente ¿por qué usted está de acuerdo con el Big Papi? mira no es que estoy de acuerdo con el Big Papi pero aquí hay dos cosas aquí hay dos cosas una es que todo depende de quien reciba ese mensaje que dio Big Papi porque hay dos o tres mujeres allá afuera chapeadoras de profesión que ahora se van a empoderar con ese mensaje tú ves que hay que buscársela que uno tiene que ese no fue el mensaje idiota ese no fue el mensaje ok pero es una mujer que tú estás refiriendo ese no importa si entiendes el mensaje de esa forma eres una idiota o un idiota si tú terminas la otra parte de ese mensaje se cae todo lo que le estás diciendo pero déjame no porque la gente toma confisas la gente toma lo que quiere y sobre todo estas mujeres la gran mayoría de las que entienden que son como que bendecidas si todas las bendecidas tienen un viejito atrás que no lo sacan entonces eso que tú acabaste de decir es lo que ellas van a tomar de ese clip de lo que dijo David Ortiz cuando la realidad es que si ustedes como mujeres deben de seleccionar quién es o quién puede ser el papá de sus hijos usted no tiene que estar en eso él no está diciendo chapeo oye lo que dice conozcan las intenciones de un hombre antes de estar con él él no le está diciendo que se acueste con todita yo lo entiendo pero todo el mundo no tiene tu coeficiente intelectual gracias no es que es muy alto pero va bien va subiendo entonces es así óyeme depende de quién recibe ese mensaje ok pero el mensaje no debería ser eso es lo que yo pienso debería ser mujeres estudien estudien antes de convertirse en un depósito de polvo fue que él dijo depósito de polvo de polvo estudien hágase profesional depósitos 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 es que ni lo que tú estás diciendo ni lo que él está diciendo hace sentido con lo que dijo él yo no estoy diciendo lo que él dijo yo estoy diciendo esto es mi humilde opinión condesa para mí sería primero mujeres vayan a la escuela edúquense vayan a la universidad háganse una vaina lo que sea doctora abogada lo que ustedes quieran y después entonces puede darse puede darse el lujo de elegir a cualquier tigre te voy a matar el gallo dentro de la bolsa no dije yo para mí lo que debería ser le voy a matar el gallo dentro de la bolsa a los dos a los dos a los dos 10 amigas tuyas ajá cuántas esto se puso vuelo no se lo han dado a un tigre ajá que el tigre la tiene loca o porque lo vieron en las redes sociales o porque lo vieron y tú no tú no da la no te voy hablando del tipo a los hombres no pero espérate escucha la pregunta escucha baby dale dale people cuántas de esas 10 amigas no estoy diciendo que mencione el nombre sí no se lo han dado un tigre porque fulano y fulano tiene todo y fulano está bien y fulano ese papi y fulano es el que yo qué y fulano es el que yo sin siquiera tener una maldita conversación con ese hombre ahí voy mira dentro de la viña del señor hay de todo porque hay no hay que hay gente como hay gente buena hay gente mala como hay chapeadora hay gente hay gente que no lo son como hay rubia oye a lo que voy cuántas mujeres tú que hablaste de la profesión son doctoras son doctoras tienen sus carreras abogadas licenciadas lo que sea que esté allá afuera y terminan siendo madres solteras por un hombre que es irresponsable y no hace nada por sus hijos pero ellas están haciendo su diligencia no están esperando que un hombre les resuelva tampoco gracias chocolate fue irresponsable a lo que voy con esto es y te doy la razón es el hecho no importa que tú seas sea chapeadora sea licenciada sea lo que sea el noviazgo señores el tiempo es para conocer un hombre antes de tener un hijo eso es lo que él quiere decir antes de relacionarse con un hombre tú tienes que saber las intenciones ahora tú quieras darlo por placer se te respeta pero no venga a dárselo a ti triamundate y después decir todos los hombres son malos porque si usted no está tomando el tiempo para chequear por eso ya con ese tema ya ya ganó la condesa David Ortiz oye lo que hay David Ortiz como que llama la vaina deja tu machismo depósito de polvo mira eso que es feo se oye un hombre decir depósito de que si yo creo que dejen de ser depósito de polvo o sea él está dándole palabras de encouragement le está dando palabras de aliento pero está siendo despectivo ya está bien vamos chancelo chancelo choco ya la condesa ganó ya condesa 10 chocolate cero yo voy a dar algo por el grupo esto lo vamos a tocar por arribita lo que pasa es que esto se va a volver llévense de mí se va a volver tendencia el doctor Natra tiene una guerra con unos cristianos no sé si son evangelistas lo arraba cuco no no pero no sé si son evangélicos o como la vuelta testigos de Jehová mormones lo que son por soporte o sea que soporte soporte que soporta al doctor Natra con un obvio en youtube porque cada vez que hacen un encuentro entre el doctor Natra y soporte y una pastora que también va ahí que hacen un debate la vaina se prende que habla de sexo muy si pila de view que pasa el pastor o uno cuantos pastores agarraron a soporte mira en ese video ella era mala esa pastora en un momento de su vida ella era mala malaza ella dijo que siempre fue buena no 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 ella era malaza tu sabes que ella era mala entonces ella no que era como así como fogosa malaza el doctor subió subió uno haciendo una prédica ahí hablando acerca de eso y hablando mal del doctor el pastor y él puso abajo como que que si eso es de Dios ustedes creen que esa guerra el doctor la va a ganar y que con uno con dos pastores y una vaina no es mejor darle banda a soporte y a soporte rueda porque a todo esto el doctor Natra le dijo quien te va a mantener que le ha dado que le ha dado de todo le ha dado motor le ha dado le paga bien oye le ha dado apartamento se lo amobló todo que para mí el doctor es para mí el mejor youtuber para mí el mejor youtuber el mejor contenido yo creo que es uno variado yo creo que es uno de los mejores el mejor compagnie él debe salirse de la sombra donde se encuentra se lo he dicho pero a veces hay que evitar has tenido el placer de conocer al doctor Natra claro somos panas cuando él ve la figura he tenido he tenido tengo que decirte esto no me hagas reír es una cosa tú sabes que cuando la figura que a veces la lealtad nos vuelve esclavos y hay que tener mucho cuidado con eso la lealtad nos vuelve esclavos como es súper rápido mira vamos allá el doctor Natra con esta situación debería darle banda a soporte o seguir peleando esa vaina porque él subió no porque eso es un movimiento de 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 loco es una secta es una secta que han hecho los rabacucos contra quien él le está remitiendo y él no va a ganar porque esa gente son fanáticos pero él no quiere ganar él lo que quiere es mantener el para mantener el algoritmo moviéndose eso pero peleando con chocolate que él está pero no solo él chocolate tienes razón porque no solo él los que quieren buscar views son ellos ahora son buscadores de views la vaina se puso así ahora todo contra todo normal máscara contra cabellera con candado y el puño para que nadie pueda intervenir con este tema ya cerramos nuestros queridos DJ Adoni DJ Adoni es DJ Adoni una confusión porque me han mandado mensajes Adoni tú ten eso familiares míos como tú vas a soltar a tu esposa sabemos que ese no es tu cuerpo con ese cuerpo de hot dog que tú tienes ese no es tu cuerpo y Carolina Carolina no mira todo el mundo mi amor Carolina Carolina aquí no tú vas a creer que vas a estar mirando todo el mundo ay porque tú dices Carolina como con esa familiaridad como que son amigas pero si tú eres amiguis de todo yo puedo ser amiguis también lo que estás diciendo es miren que paloma la condesa la condesa acaba de decir que todo lo que chocolate dice es mentira ay yo no he dicho eso oye si tú puedes ser amigo de todo el mundo porque ella está inventando eso la caro la caro amigas y rivales la caro lo gracioso es que con todas esas personas yo sí he compartido pero la condesa lo ve por YouTube y por Instagram mira mi amor eso no es nada va a hablar nuestro querido DJ Adoni hablará hoy lunes hablar qué aclarar la situación no bueno mira como figura pública espérense antes esta es la pregunta debería hacerlo él en su Instagram o no sé qué o en el mismo canal de DJ Adoni porque tiene un canal de YouTube que coge un viaje de millones o no me voy a hablar suelto mi vaina con eso o debería ir Pan de Marca País Pan de Marca País la vaina hoy a las 9 no sé tuvo que hacer algo muy grande Marca País para que terminara allá realmente tú entiendes que le pagaron por supuesto para bien por supuesto él no iba a dejar Marca País tú sabes cómo es de Agayú él no iba a dejar pasar esos views y hizo todo lo posible tan pronto él dijo que iba a hablar ¿cuánto de 10 mil? 15 mil? 20 mil dólares en su programa mira a él no le pagaron por esto yo creo que no le pagaron y creo que no le pagaron porque ellos tienen ciertos acuerdos entre sí sí claro tienen ciertos acuerdos entre sí entre los cuales yo dudo mucho que haya habido algún intercambio de dinero lo que sí hubo o sí va a haber es un intercambio de promoción de empuje es muy probable que Adonis vaya a estar en el evento en octubre eso es una eminencia el chocolate pero eso hay que pagarlo como quiera te estoy diciendo yo que no que eso se lo van a dar en flow promo él trabaja en contabilidad ya eso es flow promo si le pagaron que le van a pagar Adonis sería muy estúpido DJ Adonis por favor DJ Adonis sí porque coño porque y eso eso como que ella me está hablando a mí Adonis Adonis DJ Adonis sería muy estúpido porque a ese evento le sumaría el que estuviera DJ Adonis ahora mismo a Marca Pais déjame educarte baby lamentablemente con este sonido en este caso oye si fuera con anterioridad pero ahora mismo con este sonido el que Adonis esté ahí le va a sumar también a Marca Pais te voy a educar entonces déjame darle una educación educación 101 escuchen esto cuánto cobró Usher por estar en el Super Bowl normalmente es como un millón que cobra la gente o dos millones saben que el Super Bowl no paga a ti como artista pero le paga todo tu elenco escúchame a mí mami pero te voy a educar baby a Usher le pagaron 526 dólares fue lo único que él cobró pero tú eres contable pero escúchame escúchame porque estos son números que tú le puedes buscar en Google yo no estoy inventando o sea y lo que pasó con Usher la producción costó 5 millones de dólares si le pagaron el dinero a la producción a los seguridad a los bailarines a lo que se yo quién lo que se yo cuánto pero Usher no cobró porque ellos lo que te hacen es potencializar tu promoción y las y Usher la música de Usher hubieron 4 o 5 canciones que sumaron mil millones de views por encima o sea que la gente vea tu música a ese nivel y cuando terminaron todo el conteo de cómo eso le iba a sumar a Usher le iba a sumar algunos 253 millones de dólares entonces traducido a Diadoni y a Malta País traducido a Diadoni a él lo que van a hacer es a potencializarlo a nivel de promoción yo dudo mucho no es que no pueda haber un intercambio de dinero dudo mucho porque dudo mucho que haya un intercambio de dinero pero por el hecho de que él es muy afiliado al Corillo forma parte de él trabaja con Punto Music Punto Music también forma parte de y hay una relación casi filial entre ellos pero el hecho y yo entiendo lo que tú dices coño pero si lo van a poner en el en el quejillo quién quejillo cuánto lo que va a acontecer con Adoni most likely than not es que luego de la vaina de octubre sí o previo a la vaina de octubre hagan algo con Adoni en el en New York este en el Madison a nivel de DJ Adoni pero es potencializar Adoni si si yo soy Adoni si yo soy Adoni en lo personal y no tengo relación con ellos yo lo hago en mi canal de YouTube ahora bien lo debería ser si yo si claro porque a ti te entran esos views y son views y van a ser views reales ahora bien chocolate lo van a potencializar a nivel de promoción chocolate a chocolate a mi me gusta prestarle atención yo lo escucho a él oye yo le presté atención pero no va a decir algo oye lo que él dice no porque que palomo él tiene unos mensajes subliminares que son views reales como si los demás el país no son real tú eres un payaso loco cuando tú vayas a comunicar por aquí te encuentras con lo que tú dices esos views le van a llegar directamente a él no a otra persona sí pero él no lo dice con esa intención entiende cuando él dice views reales él sabe lo que él está hablando bueno yo te voy a decir algo si el dinero te entraste a tu bolsillo aunque yo esté haciendo dinero contigo a mí no me está entrando nada entonces para ti son reales para mí no pero que no es de ese real que él está hablando mira él está hablando de otro real y con referencia y con referencia a lo que tú dijiste chocolate palomísimo Osher puede que lo haya hecho así para potencializar su carrera no lo tuya espérate si en ese momento si en ese momento él sentía que lo necesitaba número uno pero número dos tú sabes cuántos artistas se han comprado en el Super Bowl mi amor eso depende espérate el contrato que tú haya hecho ni a Michael Jackson le pagaron en el Super Bowl ¿sabías tú eso? pero tiene que ni a Michael Jackson le pagaron espérate tienen que pagarle porque la gente habla de eso no le pagan pero yo te escuché te estoy diciendo que no le pagan pues yo lo escuché él es así yo te escuché te van a detonar oye ok a Michael Jackson no le pagaron pero tan pronto tú estás diciendo a él no le entró dinero pero le está pagando a su equipo de trabajo a todo el personal etcétera 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 a DJ Adoni yendo a esa plataforma que a qué equipo de trabajo le va a tener ganancia alguna ganancia tiene que tener Adoni de darle lo view a lo otro potencializarse él no necesita eso para alguien claro que lo necesita ahora mismo no claro que sí ese hombre está tendencia número uno en todos los lados ahora mismo con el pleito sin el pleito y con todo estar tendencia no significa llevar el público necesariamente a una discoteca el alma la vendió la vendió fulanito para llevar a ese hombre a dar esa primicia a Yachi llévate de mí te estoy diciendo yo a ti que no están potencializando esto no es un intercambio de dinero están potencializando la promoción de Adoni llévate de mí ok para cerrar deberían tocar ese tema de caroline aquí no hay en ese live de hoy la idea es hablar de eso pero no es mejor como di que por abajito así él va a venir a María a decir que son amigos que tienen una relación de amistad que se están conociendo y que hace 6 meses él se dejó por ahí es que van a venir esa es tu opinión eso es lo que yo creo que tú piensas vamos a ver si tú sabes farándula porque mañana yo te voy a poner este mismo cortecito lo mismo que tú no hay problema yo creo porque esta opinión es en base a lo que he visto y cómo se mueve ellos van a hablar de que él va a ir para el concierto ellos van a hablar de un sinnúmero de cosas y va a haber mareo 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 el té con caro espérate rápido Adoni si realmente no está con su esposa si está con caro ahora él quiere burlar del sistema es lo que tiene que decir si yo estoy con caro y aquí uno que fue no pero el hijo que estaba soltero lo dijo en unas preguntas que le hicieron en su página de instagram entonces ya no vale la pena ni siquiera ver la vaina tres meses que estaba soltero y cuando le preguntaron y sin embargo el hijo más que soltero nunca me he casado o sea tiene seis meses separado porque nunca se había casado con la mujer yo creo que eso estuvo de más decirlo porque yo no estoy casado con mi pareja pero está de más que yo diga nunca he estado nunca he estado casado eso está de más esa vaina no hay que aclarar él abrió y que pregúntame tú sabes pregúntame y las preguntas justamente exactamente justamente fueron inventadas caja de preguntas y para mí fueron inventadas que le inventaron la pregunta él mismo se hizo la pregunta que él quería responder a la gente tú sabes de los haters que ustedes compran de los haters que ustedes compran tú y tu corillo que compran su haters y se autocomentan tú crees que se le hubiera abierto esa caja de preguntas no le hubieran dicho de que tú estás con carol y la primera pregunta ¿por qué no puso esa? ¿por qué no puso esa? está lúcida la condesa mi gente los comentarios por favor ¿qué le pareció la condesa? que vino la condesa caramba saludo vino a abrazar con nosotros nos vino aquí a humillar se volase se portó la ahí porque si ella dice dos o tres cosas como lo dice detrás de cámara va a ver que se re yo le voy a mandar un mensaje a mi amiga Carol ok ah mira vamos a probar la opinión es de ellos pero la vida es tuya ah no fue mal ah no fue mal ah no fue mal ah no fue mal